La directora de licencias y emplacamiento vehicular de la Secretaría de Vialidad y Transporte de Oaxaca, Hortencia Castillejos Toledo, señaló que desde el 30 de septiembre a la fecha se ha avanzado hasta en un 45% con el cambio de placas del padrón total de vehículos de la entidad, así como un incremento de pagos de aquellos contribuyentes que no habían realizado alguno en materia de control vehicular en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Puntualizó que al término de este periodo, el próximo 29 de noviembre, la dependencia seguirá brindando ese servicio, sin embargo, para aquellos que no cumplan con el cambio de placas correspondientes, serán las autoridades de tránsito quienes impongan las sanciones correspondientes. El parque vehicular se concentra en la capital del Estado el mayor número de vehículos y por consiguiente, estamos atendiendo alrededor de 1500 personas en el módulo reforma, que es la responsable de darle el servicio a los particulares. En la Colonia América Sur, ahí estamos atendiendo al servicio para empresas y para dependencias gubernamentales, tenemos alrededor de 600, 700 juegos de placas que canjeamos diariamente. Hasta el 21 de octubre se han canjeado 66,694 placas de vehículos particulares y 10,384 de servicios, entre otros. Para aquellas personas que no han realizado el cambio de placas, solo hay que acudir a los centros de canje con la línea de captura del pago de la tenencia, identificación oficial, el juego de placas y tarjeta de circulación actual para proceder al cambio. Esperamos mantener estas cifras, con lo que estaríamos cubriendo dentro del periodo marcado por la Secretaría hasta el 29 de noviembre, a cubrir y a canjear las placas de todos aquellos que han pagado sus contribuciones en materia de control vehicular. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias!